Tantas bendiciones estos días que estuvimos, amado hermano, en Perú. Han sido de tremenda, tremenda bendición estos. Este fin de semana en el Perú estuve desde... Bueno, fueron cinco días, dos de viajes, porque me fui el día jueves para allá, ¿cierto? Pero prediqué viernes, sábado y domingo. Y el lunes todo el día, ya, amado hermano, desde el mediodía arreglando todo para llegar acá a Santiago. Tenemos dos horas de diferencia. Por eso de allá, amado hermano, cuando volví, salí de Trujillo, el aeropuerto estaba cerca en Trujillo, volé a Lima, en Lima hice escala de tres horas, y tomé el otro vuelo para Santiago y llegué a las cuatro de la mañana aquí a Santiago para la gloria del Señor. Y gracias a nuestro hermano Cristian Aburto, que siempre está dispuesto para ir manejando a buscarme, porque a las cuatro hay que levantarse a qué hora, a las tres, o antes para estar en el aeropuerto, así que le toca pesado estar haciendo guardia. Y a qué hora llega el pastor, alábalo que él vive. Así que gracias al Señor, ¿cierto? Por nuestro hermano que me fue a encontrar. Y gloria al Señor. Bueno, gracias a todos los hermanos que colaboran, ¿cierto? Los hermanos que predican, nuestro hermano Leonardo, nuestro hermano Jorgito. Creo que nuestro hermano también Eduardo dio el estudio bíblico en el horario de la escuela dominical. ¿Estuvo bueno o no? Buenísimo, gloria, se gozaron. Hay santos, Jehová. Yo me alegro cuando, amado hermano, hay una buena palabra, cuando hay un buen ambiente, cuando el coro toca las alabanzas. Gloria al Señor, que Dios bendiga el coro. Así que que Dios bendiga a cada uno de los que están en la obra. Espero que todos se hayan portado bien. Los niños que se hayan portado bien. Los niños, niños. ¿Se portaron bien? Gloria al Señor. Hay uno que está en rebeldía. Así que, gloria al Señor. Me alegro de verles, hermano. Mire, el primer día, predicamos la palabra y ustedes escucharon, ¿cierto? Ay, me sentí con libertad ya. Era gente tan humilde, hermano, allá. Bueno, humilde en todas áreas, pues, ¿ves? En otros países se dice humilde cuando son de escasos recursos. Aquí en Chile decimos humilde cuando alguien es pacífico, ¿cierto? Bien. O también decimos cuando alguien es un poco pobre. También decimos humilde, ¿o no? Ya, las dos áreas, entonces. Allá, amado hermano, había... En el pueblo donde fui, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Paiján. Es un pueblo quizá un poco humilde en las dos áreas. La gente muy linda. Porque eran muy amables. Entonces, yo iba a comprar algo y me saludaban. Todos ven las prédicas por allá. En los pastores un día me llevaban a comer a un restaurante y se paró la gente de la mesa a saludarme porque veían las prédicas. Gloria al Señor. Entonces, en todos lados la gente ama mucho la palabra de sana doctrina. Y, amados en el Señor, bueno, el lugar era, amado hermano, muy pobre. Las calles eran de tierra. Solo había una carretera más grande, quizá. Era la más fuerte, ¿cierto? Donde pasaba la Panamericana, decía el mapa. Y dentro de la ciudad, por alrededor de la plaza y todo eso, había otras calles pavimentadas. Pero, de verdad que, amado hermano, hay bastante pobreza en esas áreas. Que el Señor bendiga a Perú, hermano. Tiene que decir amén con fuerza, hermano. Que Dios bendiga a Perú. Porque, hermano, de cualquier parte del mundo donde haya alguien que acepta a Cristo es mi hermano. Gloria al Señor para siempre, ¿cierto? Y los hermanos, felices. Claro que algunos estaban más asustados cuando comencé a predicar, hermano. Se asustaron con el mensaje algunos. Gloria al Señor. Pero, Dios nos da gracia y la palabra fue recibida. El primer día, 70 personas se reconciliaron. Algunos eran cristianos, pero estaban medio, medio, medio para el camino ancho. Así que ahí venían, amado hermano, al altar a arreglar cuentas con el Señor. Y eso era una bendición tremenda. El día, el día, el primer día fueron 70, después el otro 80. Y el último, ¿73 o no? Total eran 223 almas que vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Para la gloria del Dios del Cielo. Así que una alegría, hermano, que las almas vinieran a Cristo. Porque ese era el objetivo para la gloria del Señor. Así que estuvo precioso. Nos gozamos. Los pastores quedaron muy bendecidos, muy contentos. Un pastor estaba tan feliz de que yo estuviera allá porque me habían dejado en un cuarto hospedado. Y yo no aguantaba el calor. Era un calor, hermano, en la noche, 25 a 30 grados. Un calor terrible. Y es húmedo, pues, que es como la costa. Estamos cerquita del mar. Entonces, toda la noche sudando. Y un pastor dijo, pastor, me lo llevo a mi casa. Y yo lo voy a hospedar en un cuarto para que esté un poquito, quizás, más cómodo todavía. Pero el calor era el mismo. Así que en la noche no había ventilación. Así que igual estaba, hermano, bien complicado con el clima. Gloria al Señor. Pero la comida, ellos cocinan muy bien, hermano. Son distintas costumbres que en Chile en la mañana nos tomamos un cafecito. Allá un plato de comida me daban en la mañana. Daban lo que él vive. Un pescado asado. Frito. Así hay un pescado. Cebolla. Ay, Dios mío. Pero había que comer ahí. Gloria al Señor. Y me ponían rocoto a cada rato. Rocoto. Rocoto. ¿Vas estos rocotos? Venga para acá para probar el rocoto. Qué linda experiencia, hermano. Vivimos. Y se empezó a despertar algo en la gente increíble, hermano. Mire. Usted sabe que somos barro. Y que Dios nos usa por pura misericordia. Entonces Dios empezó a sanar a la gente. Porque mire, yo me he dado cuenta de esto. Si usted puede ir al médico y va al médico, ¿cierto? El médico la trata, le dan hasta algunas cosas por ahí, qué sé yo. No hay problema. No se va a ir al infierno usted por ir al médico. ¿O hay alguien que cree eso? Ya. Entonces. Alguno gritó más desesperado. Entonces, hermano. Pero donde hay más necesidad y no hay alcance para una clínica, para un hospital. Cuando no hay medicina, cuando las cosas, amado hermano, cuesta meses para sacar una horita para que revisen a alguien. Entonces Dios tiene que glorificarse. Dios se puede glorificar en cualquier parte. Pero le digo que en esos lugares, como hay tanta necesidad, parece que Dios, hermano, extiende su misericordia. Pero como sana los enfermos. Gloria al Señor. Y después llamaban por teléfono, hújame por el teléfono. Vamos a la casa, orando. Y se sanaba la gente para la gloria del Eterno. Así que una bendición tremenda, hermano. Y siempre diciéndole a la gente que el pastor no es el que sana. Es Cristo el que sana. Ahora, que Dios use al predicador, por misericordia lo usa. Pero otro día Dios lo puede usar a usted. Si no lo usa, pregúntele a Él. Gloria al Señor. A cada uno lo usa como Él quiere. Y algunos tienen don de sanidad, otros tienen otro don, ¿cierto? Tienen don de sabiduría, don de lengua, don de interpretar lengua, don de milagro. ¿Cuántos dones hay? Nueve dones. ¿Cuántos dones hay? Nueve activos. ¿Cierto? Pero la Biblia habla de más dones en el libro del Romano. No habla de otros dones más. El don de servicio. Ahí no le gusta a nadie. Gloria al Señor. Hay más dones ahí. Gloria al que vive. ¡Qué lindo! Dios nos da todo como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, pero de todos lados llamando. Pastor, queremos hacer una campaña aquí. Una acá. ¿Cómo le hacemos para agendar? Así que, amados hermanos, esto está tremendo. Me vine con una alegría, pero a la misma vez yo tenía un sentimiento de tristeza. ¿Por qué hubo gente que lloraba cuando me vine? ¿Por qué? Porque decía, Pastor, usted vino acá y estábamos en la gloria con las prédicas, las campañas. Nos sentíamos, pero como respaldados en todo. Y ahora usted se va y quedamos aquí otra vez. Es difícil. Y los que se arrepintieron y los que vienen a Cristo, los pastores ahí van a llevar la palabra uno a algunos lugares, otro a otro. Pero, que Dios tenga misericordia, hermano. Y que Dios levante obreros. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Porque os digo que a la verdad la Mies es mucha y los obreros pocos. Y los pocos. Santo es el Señor. La verdad. Justamente, justamente, quiero compartirle una palabra. La primera vez que Jesús envía a doce muchachos a predicar. Ay, Santo Jehová, qué lindo. La primera vez. Vamos a la palabra, hermano. Este mensaje lo tenía para capacitación del evangelismo, para enseñarles a los hermanos. Pero yo quiero compartirlo con ustedes porque es de bendición. Y aquí hay varios que les gusta predicar la palabra. Parece que estoy deshidratado. El cambio no sé, pero quiero tomar pura agua, Santo Jehová. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Gloria al Señor. A ver si me confirman si están... ¿Pudieron grabar? ¿Están grabándonos? ¿Estamos bien? Ya, gloria al Señor. Mateo, capítulo 10. La hermana Marcela le está metiendo mano a ella. Como la otra vez estaba tan buena el culto. Agarró la cámara y empezó. Gloria a Dios. Mateo 10, verso 5. Mateo 10, versículo 5. Leo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estos doce, envió Jesús. ¿Y qué dice? Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, no vayáis. Y en ciudades de samaritanos no entréis. Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad. ¿A cuánto les gusta predicar? Amén. Predicad. Amén. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Sanad enfermos. Amén. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echar fuera demonios. Dios, de gracia recibisteis. Dad de gracia. Amén. Sigo. Amén. No os proveáis de oro. Amén. Ni de plata. Amén. Ni de cobre en vuestros cintos. Amén. Ni de alforja para el camino. Amén. Ni de dos túnicas. Ni de calzado. Ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Más si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Y amén. Oremos al Señor. Hermano Leonardo, venga a orar usted. Leonardo, ¿cuánto es? Maldonado. No quería decirle el apellido, pero... Oremos al Señor. Que me lo bendiga así, hermano. Amén. Oramos. Amén. Oramos, hermano. Amén. Padre Celestial, Señor, se aproxima el momento más importante del culto, Señor, que es recibir el consejo sabio de tu palabra. Dios mío, agradecemos la posibilidad de estar aquí para oírlo, Dios mío. Gracias. Dios mío, abra nuestros oídos, Dios mío, abre nuestro corazón para recibir, Dios mío, este consejo oportuno, Dios mío, que trae usted para nosotros su pueblo. Dios mío, use a nuestro pastor Hugo hoy día, Dios mío, como lo ha usado en Perú, como lo ha usado en distintos lugares. Dios mío, hoy día, Dios mío, úselo también con ese mismo poder, con esa misma unción, Dios mío, para recibir, Dios mío, este mensaje que usted hoy día tiene para nosotros, Padre. Dios mío, reprenda el cansancio, el sueño, la flojera, y abra nuestros oídos espirituales, Dios mío, Señor, y abra así también nuestro corazón para recibirlo, Dios mío, atesorarlo, Padre, amado, pero no solo que quede allí, sino que podamos practicar esta palabra, Dios mío, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, y que esta palabra sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Glorifiquemos al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más gloria al Señor, hermano, bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ánimo? Oye, hay algunos medio, aquí medio, vamos a darle gloria al Señor, hermano, póngase pie, a ver. Vamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ay, qué lindo, gloria al Señor! Es que allá les costaba decir gloria a Dios, y aquí estamos. Al unisoro. Siéntense, hermano, Dios me los bendiga. ¿Cambió el vaso? Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Gloria. En aquellos días, cuando estuve predicando allá en Texas, Dios me dio esta palabra para compartir. Y la tenía guardadita como un pancito fresquecito para la iglesia. Alaba lo que él vive. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿A cuánto le gustaría ser enviado a predicar? ¡Amén! Hay distintas formas, hay distintas, amados hermanos. A ver, ¿cómo lo digo? Hay ministerio, pero también, amados hermanos, digo, hay ministerio de predicador. Por ejemplo, Dios puede apartar a alguien para que sea evangelista. ¿Verdad? Dios puede apartar a alguien para que sea pastor. Dios puede apartar a alguien para que sea misionero. El misionero cumple la labor o la tarea que cumplía un apóstol. ¿Cierto? Apóstol significa enviado. Y el misionero es enviado. Entonces, hay distintas... No son distintas, son distintos. Hay distintos ministerios. Pero todos los que somos llamados al Evangelio, tenemos que predicar. Gloria al Señor para siempre. Usted puede entender que en la antigüedad había, amados hermanos, el ministerio profético. Cuando Dios levantaba a un profeta, como levantó a Juan el Bautista, a Elías, al que usted quiera, Ezequiel, Isaías. Profetas mayores, profetas menores. Gloria al Señor se les llama mayores, porque su profecía fue más contundente. Se les llama menores porque había profetas que profetizaron poquitito. Gloria al Señor. Profetas mayores, profetas menores. Pero en el Nuevo Testamento, amados hermanos, existe lo que se conoce como el don de profecía. Que Dios se lo puede dar a cualquier hermano o hermana en la congregación. Está medio apagado hoy día. Gloria al Señor. Recuerde que predico mejor con amén, como dice mi obispo. Si usted está diciendo amén, gloria a Dios, ahí se enciende el fuego rápido. O vino apagado hoy día. Cada uno tiene que encender el fuego aquí. ¡Aviva el fuego, Timoteo! ¿Qué te pasó hoy día, Timoteo? ¡Aleluya! ¿Qué pasó hoy día? Hay que encender el fuego, hermano. ¡Ay, gloria al Señor! Yo cuando todavía no era llamado al ministerio, era un hermano. Mire, empezaba una predica y estaba buena y había contenido. Yo, hermano, hasta arriba de la silla me paraba. Me iban a regañar las que se de ahí. Yo contento con las predicas. ¡Gloria a Dios! Hay algunos que los veo aquí hoy tan apagados a veces con las predicas. ¡Oh, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al que vive para siempre! ¡Aleluya! A estos envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjense que no los envió a predicar así nomás. Incluso a todos los que mandó a predicar les dio instrucciones. O sea que no se puede salir a predicar como se me ocurrió, como... ¡Ah, no! Tiene que recibir instrucciones. Y fíjense que la palabra, siempre, amado hermano, el Dios del cielo ponía a alguien para que instruyera a otro. Después que él fue, ascendió al cielo. A Pablo, Pablo tiene un encuentro con el propio Señor Jesucristo. Pero él no lo envía de inmediato a predicar. Le dijo, ve a tal casa, ya se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡A todos los predicadores primero los capacitó! ¡Los instruyó! ¡Gloria al Señor! A Esteban, el primer mártir, a Felipe y los otros cinco que los llamaron al ministerio en esos capítulos seis. ¿A qué los llamaron primero? A servir a las mesas. El trabajo era agarrar un plato en la cocina y servírselo en las mesas a las viudas. Y para eso había que estar lleno del Espíritu Santo. Porque habían viudas jóvenes. Se fue el gozo. Imagínense, ponen a servir un sinvergüenza ahí. Y después sale por allá Marta gritando, apóstol, hay tres viudas embarazadas. Alaba lo que Él vive. Por eso tenía que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Alaba lo que Él vive, hermano. ¡Cristo vive! Entonces aquí, esta es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos a predicar solos. ¿Qué me viene a la memoria? Porque voy a ir desglosando paso a paso. Dijo el gobierno, paso a paso. ¿Qué es lo que me viene a mi mente cuando yo digo que esta es la primera vez que Jesús lo envía a predicar? Lo envía a predicar solos. Amado hermano. Lo primero que yo veo en esta porción es que Jesús envía. El predicador no debe enviarse solo. Si en una iglesia a un hermano, a una hermana, le dicen todavía no es tiempo. Hay hermanos que se alborotan. ¡Ay, Cristo viene! ¡Cristo viene, pastor! ¡Y yo no me puedo sujetar! ¿Y nunca ha pensado que Dios a lo mejor que está formándolo a usted, que está formándolo a usted, hermanita? A su nombre sea la gloria. Aquí, amado hermano, vemos que Jesús los envía. Hoy día vemos, los que me están viendo aquí, una cantidad de gente que se envió sola. Jamás los envió el Señor a predicar. Usted me dirá, pastor, pero no puede ser. Lea Mateo 7, 21. En el cielo va a haber una sorpresa terrible. Cuando hay gente que le dirá al Señor, pero ya en tu nombre no profetizamos. Estamos fuera demonios. Hicimos milagros. Y él le dirá, yo no los conozco. ¿Qué pasó? ¿Seguimos o no seguimos? ¡Nos conozco hacedores de maldad! Por eso es que vemos a veces muchachos malandrines. ¿Sí o no? Anda gente haciéndolo malo, pero andan predicando. Y de repente usted ve a algunos por ahí. Y usted sabe, en la población, cuando yo vivía en la población, veía muchachos que andaban predicando, pero también andaban haciéndolo malo. Y usted decía, pero cómo si se sabe la Biblia. Pero cómo, oiga, pueden hacer esto. ¡Ah! Es porque se mandaron solos a predicar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Nunca los envió el Señor. Ellos solos. ¡Súcaros! Nadie dijo amén hoy día. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es una enseñanza tremenda. Los predicadores tenemos que anhelar que Dios nos envíe. Amén. Mire, hermano, escúcheme esto. Porque siempre yo le digo, tenemos que predicar con Él testimonio. Por eso le digo así. Aquí a este lado no está el corazón, pues. Está acá. Nosotros siempre tenemos que predicar con Él testimonio. En lo mío, en lo personal, nunca anduve buscando cargos. ¿Sabe cuántos años fui hermano de banca, trabajador en la obra? Nueve años. Nunca busqué un cargo. ¡Ay, por favor, déjenme a mí! ¡Déjenme a mí predicar! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Muchos caminan. ¿Qué veo que están moviéndose mucho? ¡Hermanos cristian, para allá, para acá! ¿Estamos en la palabra ya? ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Nunca anduve buscando los cargos. ¡Amén! Me encontraba tan miserable. ¡Amén! Que yo decía, yo no tengo cómo pagar lo que Dios ha hecho por mí. Así que yo tengo tanta gratitud que yo voy a hacer los trabajos que ninguno quiere hacer. A mí mándenme a trapear baño y yo qué alegría, hermano. Agarraba unas virutillas de esas que habían antes, ¿qué se acuerda? Como de metal. ¡Vamos limpiando baños! ¡Contento! Y de ahí, empieza Dios a mirar, a observar. La primera vez que me mandaron a cuidar autos, la primera vez que me mandaron a la puerta, la primera vez que me mandaron a ayudar en algún pasillo. ¿Alguna vez me subieron al coro? ¡Fui cuatro años corista, alaba lo que él vive! Me sabía do, re, mi, fa y sol. Los otros tocaban para acá, para atrás. Y yo me sabía tres notas. Con esas tres mayores, le ponía otra por ahí, sacaba un himno, alaba lo que él vive. Pero siempre estaba ahí. ¡Gloria al Señor! Entonces, cuando Dios ve que hay alguien que es responsable, aquí tengo uno en disciplina por irresponsable, y me ha escrito que me esa tanto de menos, que anhela estar a mi lado. Si no, si no viene al culto, si no aprendí, no vaya a estar más trabajando al lado mío. Porque el que está en disciplina tiene que aprender, pues, hermano, si no, no va a salir jamás de la disciplina. ¿Cómo alguien va a salir de la disciplina si más encima sigue siendo irresponsable? No, usted déjalo ahí nomás. En cambio, alguien que se va en disciplina y con el tiempo demuestra un cambio, uno dice, mire qué ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Me acuerda el hermano Samuel cuando estuvo en disciplina? ¿A dónde está el hermano Samuel? Allá. ¿Se acuerda cómo era él? En todos los cultos de los primeritos ahí. Ayudando en todo y en disciplina. No podía tocar la guitarra, pero corría ayudando. Ah, eso me demuestra lo que hay en el corazón de él. Hay amor por Dios, por la obra. ¿O no, hermano? No sirve a Dios solo con la guitarra. No sirve a Dios solo para que le pasen un micrófono, pues. Hay gente que sirve a Dios solo porque le presten el micrófono. A Dios se le sirve, amados hermanos, de corazón. Ahí abajo, aquí arriba, en el foro, en la puerta, en lo alto. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Como que quiero ir para la disciplina, pero tengo que volver al tema. Gloria al Señor para siempre. Su nombre sea la gloria. ¿Qué hacemos? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, es Dios quien escoge a los que irán a predicar. ¿Cuánta gente, le voy a hacer esta pregunta, ¿cuánta gente iba detrás de Cristo? ¡Multitudes! ¿Y envió a cuánto? A doce. A doce. Sacó a doce, dijo, tú, 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 el chiquito aquel, tú. Vengan acá. Doce van a ir a predicar. Podría haber mandado multitud, ¿no? Voy a mandar quinientos. No. Aquí, dijo, hay doce que han dado fruto. Se fue el gozo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo, hermano, hace un tiempo atrás, más o menos como un año, un año y medio, empecé, no un año yo creo que llevo en esto, de aprender un poquito más del liderazgo para poder enseñarle a los hermanos que están encargados de obras, a los que van por delante, a algunos pastores, y todos los sábados tengo que darle una enseñanza de una hora, y son más de treinta iglesias, treinta representantes de iglesias, y yo tengo que darle. Entonces, ¿qué hice yo? Me empecé a preparar un poco más en el liderazgo para darle a ellos. ¡Gloria al Señor para siempre! Y yo les digo a ellos, el pastorado no se escoge. El pastorado no es una profesión. El pastorado es una vocación, es un llamado divino. ¿Cómo lo explico? Dios escoge a alguien. Dios lo llama y lo capacita. Yo conozco a uno, que ahora ya es viejito, tiene ochenta y dos años. Toda su vida batalló contra su familia y contra todos, porque quería ser pastor. ¡Le hizo la guerra a medio mundo! Porque quería ser pastor. Hermanos, si Dios no abre las puertas, y hay algunos que tratan de hacerle el quite, y a ese lo escogió Dios, no se va a escapar. Si Dios lo llamó a eso, Dios lo va a meter como sea lo va a meter. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria al Señor! A mí me enviaron en el año dos mil once. Me enviaron a Ecuador. Y me dijeron, si esto no está muy bien, todo esto, o se abre todo, usted siente que no, nosotros ponemos un matrimonio cuando ya se haya empezado una obra. Y yo dije, lo que ustedes le digan. Uno me dijo, pero tú no tienes teología, ¿cómo vas a predicar? Cuando te toque enfrentar a los teóricos de Jehová, a los mormones, a los estes, a los otros, y yo le dije, si yo no voy a eso, a mí me están mandando a ganar armas para Cristo, y eso sí sé cómo se hace. ¿Cuántos saben tirar la red a la derecha? Nacimos en eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo no voy a pelear con cestas, y Dios me capacitará, pero yo ahora voy a agarrar, amados hermanos, armas para Cristo. Y eso sí que lo sé hacer, porque en la cárcel predicaba, la cárcel de Puente Alto. Todos los fines de semana yo estaba ahí predicando, ¡Gloria al Señor! Se fue el gozo. Entonces dije, mándenme a predicar ahí a la plaza y van a ver, ¡Gloria al Señor! Y Dios empezó a hacer la obra. En el año 2014, yo tenía más de 100 ovejas. ¿Alaba lo que él vive? Más de 100 ovejas, y dijeron, esto es indiscutible, te vamos a ungir de pastor. ¿Y acaso yo dije, déjenme a mí, por favor? No. Y yo le dije a los hermanos en Ecuador, hermanos, yo aquí estoy haciendo el papel del pastor. Yo los corrijo, yo los instruyo, les doy consejos, yo todo. Pero si un día vienen mis pastores y me cambian y ponen un matrimonio aquí, ustedes digan amén, porque aquí ustedes no sirven al hombre, sirven a Dios, y Dios va a ser el que los va a salvar. Y yo no sabía que yo me iba a quedar definitivo. Pero Dios ya tenía todo preparado. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, yo le voy poniendo mi ejemplo para que usted vea cómo también Dios lo ha hecho conmigo. A su nombre sea la gloria. Cuando uno ama las almas, ¡ay, hermana! Si Dios teólogo, hay por todos lados. Así la cabeza, hay por todos lados. Pero ¿qué es lo que necesita Dios? Necesita gente que ame la alma. ¡Obrero! Él no necesita patrones de fondo. Él no necesita jefes. Él necesita obreros. Porque la niece es mucha. ¡Y los obreros son pocos! ¡Y los pocos! ¡Flojos! Hoy hay alguna que les duele. ¡Y los pocos! ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es la verdad? ¿Por qué se me compungía el corazón en Perú lo que le estaba diciendo? Todos los días que estuve allá no había nadie predicando. ¡Ojo! Y decía yo, un par de matrimonios esos de Chile aquí los sueltos y que ganen alma y levanten una obra. ¡Ay! Se produce un avivamiento aquí. ¿Ves esos leones que tenemos allá en Chile? ¡Santo Jehová! ¡Qué lindo! ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre sea la gloria! ¡A ver! Hermano, prepárense porque yo soy a la aventura. Yo a mí Dios me muestra cualquier signo de abrir obra y yo le pongo ahí con todo. Y le dice a usted, hermano, hermano, ¿sabe qué? Dejen todo, tienen que irse allá. Y si usted me dice que no puede, que no quiere, alábalo que Él vive. ¡Cristo vive! ¡Sigo con estos jóvenes! Dios los llamó, Dios les dio instrucciones y los envió. O sea, Dios es quien escoge a los que irán a predicar. Les dije que el ministerio no es una profesión en la cual alguien diga estoy estudiando para pastor. Hay lugares donde usted puede comprar una credencial de pastor. Creo que hace un año atrás valían 50 lucas. Como 80 dólares para los que están viendo de nuestro lado. 80 dólares la credencial de un ministerio aquí en Santiago y le daban una credencial pastoral de Buenago. Certificada. Usted podía hacer uso de ella aunque usted no supiera ni a dónde está Apocalipsis. Alábalo que Él vive. Pero eso no es así. Hay algunos que se han llenado con el nombre. Pero aquí no importa cuánta cuánta ¿cómo se llama? creenciales usted tenga aquí lo que importa es el llamado de Dios. Póngase a mirar usted dos pastor. Uno que trabaja y expande y va adelante Dios respalda Dios se mueve las almas se salvan. Y hay otro que lo ve usted terco en el ministerio que no que Dios lo llamó y Dios no lo ha llamado nada. Y veinte años dándole cabezazo a la misma piedra. Y hay dos hermanos ahí testarudos peor que él. Y ahí están los tres. Uno con la guitarra el otro con el triángulo. No sé, esto no es al lote. El libro de lo eso dice que cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios los añadía. La iglesia crecía de una manera extraordinaria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive. La semana pasada yo mandé un matrimonio desde Quito a la ciudad de Cuenca a abrir una obra. La semana pasada. Ayer me llamaron me escribieron pastor Dios presentó este local ¿cómo lo ve usted? Tiene una capacidad de 100 personas. Un local bonito todo. El arriendo 400 dólares. Revíselo pastor ¿qué dice usted? O sea, yo pensaba ellos están llegando ya tienen donde vivir un lindo lugar para vivir. Dios abre la puerta para un local Dios empieza a confirmar cosas. Dios trae la gente hermano cuando hay un respaldo un llamado uno hace en orden oiga la obra es maravillosa hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ¿qué pasa cuando alguien va a predicar sin que Dios lo envíe? Cuando hayan problemas ¿a quién va a acudir? ¿Va a acudir a Dios? ¿Y Dios le dice ¿quién te mandó a meterte ahí? ¿Quién tengo que te metiera en la parte de los caballos? Yo estaba en el Perú y los hermanos me dijeron pastor usted puede predicar aquí pero hay una hermana que dirige y es una hermana que está de pastora al frente y yo dije sí, yo puedo predicar no hay problema pero Dios tiene un problema porque Dios no llama a mujeres a pastorear solas entonces me dice ellos pero habría que sacar la cabeza no pues si ella se metió en el problema de que Dios haga algo ahí yo no sé usted tiene que ver eso yo voy a predicar el mensaje ¿cuántos dicen amén hermano? pero imagínese usted hermano a veces la gente se mete en unos líos y después amado hermano unas guerras terribles y haciendo la obra y todo eso amado hermano sin llamado en la Biblia no hay ministerio solo de mujer no lo hay Jesús envió 12 Jesús envió 70 Jesús escogió 12 apóstoles Jesús levantó la iglesia jamás puso una mujer por delante digan amén la hermana alabado sea el nombre del Señor el ministerio para el varón la mujer tiene que sujetarse al varón dos hermanas dijeron amén es lo que dice la Biblia la mujer sometase a su marido el marido es cabeza de la mujer lo que pasa es que ahora el mundo está al revés algunos leyeron la Biblia al revés entonces dice marido sujétense a su esposa ¿qué pasó? que nadie dice amén ahora alaba lo que el Dios entonces la esposa hace esto apúrate que te voy a mandar ya pues hermana alaben a Dios hay como 3 o 4 aleluya cuando Dios te envía y hay problema amado hermano y el que va por delante hay problema en la obra hay problema aquí hay problema allá ese tiene asistencia divina alguien lo va a socorrer del cielo el Espíritu Santo va a hacer algo cuando dice amén hermano porque no está solo Dios abrirá puertas Dios traerá gente Dios traerá cuervos y va a ayudar a ese hombre gloria a Dios en esta hora cuando a mí me dejaron en Ecuador había pasado el tiempo y en un momento no había comida y nos fuimos a dormir sin comer y teníamos hambre y yo oré al Señor y le dije a mi esposa acuéstense tranquilo Dios va a tener que hacer algo o yo mañana voy a trabajar a mí me dijeron que si iba al ministerio tenía que dedicarme por fe a la obra y Dios me iba a bendecir pero a veces la fe tiene que ser probada y a veces no hay ni para para el manji a veces no hay y yo predicaba en la cárcel y después me iba a una feria decimos aquí cierto donde venden la fruta la verdura y detrás de los puestos me guardé una bolsa recogido mejor y me llevé para mi casa y predicando de un Dios poderoso un Dios grande un Dios que suple un Dios que bendice y yo me llevé tomate, fruta me llevé en una bolsa para mi familia bien lavadito mire que lo que desea el rico aquí tenemos nosotros gloria bien lavadito a su nombre mándeme a abrir una obra yo no le he hecho piedra nada pero le dije esa noche señor mi esposa y mi hijo no han comido y nos vamos a ir a dormir así si en la mañana tú no haces algo y no demuestras Dios mío que nos vas a suplir yo me voy a ir a lavar autos ya miré lo que puedo hacer cobran más de 10 dólares por lavar un auto de los ricos hay un estacionamiento allí yo voy a agarrar un balde voy a hacerle algo de detergente ahí unos paños y les voy a cobrar un dólar por lavarle el auto me voy a lavarme 10 autos y me voy a venir para la casa y me fui a dormir y por la mañana Dios no había hecho nada y yo me puse una ropa y andaba buscando el balde para ir a lavar autos y cuando abro la puerta de la calle había así un paquetón de mercadería leche, yogures queso, pan había de todo lo habían dejado en la puerta y yo miré para allá miré para allá no había nadie pero yo creo que Dios envió un ángel cuando dicen amén en esta hora agarré el balde para adentro vamos a llevar esta comidita a la mesa lloramos le dimos yogur a los niños oh que lindo es el señor me dan ganas de llorar pero tengo que seguir aquí Dios es maravilloso cuando Dios te llama usted vaya con confianza que él te va a respaldar él te va a ayudar si Dios te llamó él no te dejará alabado sea el nombre del señor para siempre que más podemos ver que cuando Dios los llamó a estos jóvenes los capacitó les dio claras instrucciones lo dice el verso capítulo 10 verso 1 entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los deshacen fuera para sanar a toda para sanar y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los capacitó los capacitó eso es lo que hace Dios con los que va a enviar a predicar alabado sea el nombre del señor para siempre en la biblia vemos una capacitación en general Jesús capacitó a los apóstoles los apóstoles capacitaron a los discípulos cierto y la iglesia empezó a crecer y después vemos la formación Pablo capacitó a Tito a Timoteo y empezó a capacitar a todos y por qué hoy día nadie quiere ser capacitado la mayoría de la gente corrija a un hermano eso es capacitar eso es enseñar recién conversaba con un hermano y le decía hermano cuando mi obispo me regaña por algo yo digo amén mi obispo gracias por corregirme digan amén a veces incomoda a veces molesta la humildad la humildad pastor Hugo la humildad pastor Hugo pastor Hugo la humildad demuestra humildad delante de ellos pastor Hugo humildad no queremos tener humildad pero ni así mire ni así queremos tener humildad no pero cuando le enseñamos a los otros ahí sí hermana sea humilde hermano sea humilde y cuando me toca a mí aquí tengo varias hermanas tengo varias tengo varias que el señor va a tener que trabajar con su carácter pero yo no sé qué va a hacer digan amén lo más terrible es el carácter el carácter hermano o te lo transforma Dios o el carácter tuyo te va a llevar a un quiebre espiritual una lección que te va no te va a levantar en tu vida tiene que cambiar ese carácter ese mal carácter hermanos que cuando ellos hablan ahí sí pero cuando Dios los quiere corregir ¿qué hacemos hermano Adán? que nos corrija o no aquí tengo tres o cuatro que cuando le han hablado Dios me libre hacen la desconocida éramos todos pentecostales alabado sea el nombre del señor para siempre no hermanos dejemos que Dios haga algo con nosotros con nuestro carácter Jesús tenía tantos discípulos escogió a doce los envió gloria al señor para siempre estos doce debían dedicar todo su tiempo a predicar a ministrar todos los demás eran discípulos pero ellos podían testificar en su trabajo en sus casas a sus familias en cualquier actividad diaria donde estuvieran pero estos doce fueron llamados a ministrar todo el día fueron apartados por Dios para el ministerio a los primeros que envió Jesús a predicar a esto fue a la casa de Israel por eso es que leemos aquí que les dijo amados hermanos que por camino de gentiles no vayáis en ciudades samaritanos no entréis porque el mensaje que Cristo trajo era para los judíos si se acuerda San Juan 1-1 a los suyos vino y los suyos en el mundo estaba y el mundo por él fue eso pero el mundo no le conoció él vino a Israel el mensaje era y él lo dice aquí en el verso 6 sino antes vayan a las ovejas perdidas de Israel a quien vino a buscarlo a ellos pero ellos no quisieron ellos rechazaron la palabra rechazaron al Mesías las ramas naturales del olivo fueron desgajadas por ser incrédulas y en lugar de ellas fuimos injertados nosotros los gentiles fuimos injertados al olivo y ahora dice disfrutamos de su rica sabia gloria a Dios para siempre oh pero hay una advertencia dice pero no ten soberbescas si no teme porque si Dios no perdonó las ramas naturales sino que arrancándolas las sacó a ti tampoco te perdonará no tenso verbescas si no teme alabado ¿cuánto van a tener temor de Dios? usted tiene que tener temor de Dios en su vida no anda no anda haciendo las cosas como los sucios no anda haciendo las cosas usted escondido no ande con doble doble vida alabado sea el nombre del Señor Cristo vive ¿qué mensaje tenían que predicar? el mensaje que tenía que predicarse era un mensaje que venía directamente de los labios de Cristo no eran pensamiento humano ni estrategia humana ni estrategia mundana era la palabra de Dios directamente del cielo ellos no debían predicar sus propias ideas ni las ideas de otro tenían que predicar lo que el Cristo le estaba mandando a predicar alabado sea el nombre del Señor para siempre alabado sea el nombre del Señor Cristo vive y entonces el Señor los capacitó con dones con poder con todo lo que venía de arriba más en cualquier ciudad aldea donde entre informado quien sea quien ella sea digno y posada y esto quiere decir que cuando uno va a hospedarse también en una casa cuando llega a predicar tiene que informarse donde va a entrar uno porque de repente uno puede entrar hasta en un prostíbulo a hospedarse uno puede entrar en la casa de un par de adúlteros que jamás se han arrepentido en su vida y ni se quieren arrepentir y como se va a ver el predicador predicando de Cristo de la salvación hospedado ahí entonces dice que nos informemos gloria al Señor y al entrar en aquella casa saludad y si en aquella casa fuera digna en otro evangelio dice si en esa casa hay alguien de paz decid paz a vosotros y la paz caerá sobre quien sea hijo de paz y si alguno no lo recibe ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella casa o ciudad bendito sea el nombre del Señor para siempre una sola cosa más para terminar en el versículo 9 bueno en el 8 dice sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos algunos están muertos y van a resucitar muertos resucitar muertos esas fueran los demonios de gracia recibisteis dad de gracia mire el verso 9 no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnica ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento dice aquí Pablo dice el obrero es digno de su salario también Cristo a través de Pablo dice todo aquel que trabaja para anunciar el evangelio viva del evangelio alabado sea el nombre del señor para siempre que enseña eso enseña amado hermano que el obrero que predica el evangelio no debe gastar su propio dinero en predicarlo la obra puede apoyar a un misionero una amén gracias hermano una iglesia puede apoyar a un misionero no puede apoyarlo puede apoyarlo los obreros que son enviados deben ser respaldados gloria al señor el pueblo según esta palabra debía sostener a los siervos y obreros dignos del salario él dice no proveáis ni plata ni oro ni cobre no se preocupen porque Dios va a suplir y la Biblia dice que él alimenta los pajarillos no valéis vosotros mucho más que los pajarillos hemos perdido la confianza en Dios tenemos temor de cambiarnos de trabajo de hacer cualquier cosa movernos porque hemos perdido la confianza en Dios pero debemos volver a esa confianza en el Señor debemos volver a confiar en el Señor que cuando Dios nos ordene que cuando Dios nos envía a hacer algo hagámoslo dos aménes gloria a Dios vamos a orar al Señor si alguien quiere venir al altar del Señor el altar está abierto podemos orar al Señor pásame agua hermano por favor gracias a lo mejor Dios te ha llamado y tienes votado el llamado que Dios te hizo tú sabes que le haces eso el quite el llamado de Dios la miez es mucha los obreros son pocos hay necesidad y tú siempre haciendo el quite Señor venimos ante tu divina presencia amado Dios esta palabra Dios mío nos bendice nos recuerda Dios mío nos recuerda que tú nos llamaste a esto Señor cuántos hermanos Dios mío le han hecho el quite al llamado ten misericordia Padre cuántos hermanos Dios mío han sido llamados por Dios este evangelio y han tenido Dios mío desconfianza pensando que no va a haber sustento pensando que Dios nunca los va a bendecir pensando que van a desperdiciar el tiempo en el evangelio tenga misericordia Señor perdónanos en esta hora ayúdanos a entender Señor ayúdanos Señor a entender Padre celestial el propósito de Dios en mi vida el propósito de mi vida en el evangelio ayúdame a tener visión ayúdame Dios mío Padre amado por misericordia a poder Padre celestial a poder Dios mío Padre celestial visionar el camino la obra por donde nos llevas en el nombre de Jesucristo oramos en esta noche Dios mío y te damos gracias por esta palabra te pedimos Dios mío que nos dé visiones que nos dé Dios mío Padre celestial de una u otra manera la visión para avanzar para seguir que cada día Señor haya bendición haya bendición en nuestras vidas Padre te damos gracias por esta enseñanza esta palabra ayúdanos a tener humildad en nuestras vidas para ser capacitados porque si no tenemos humildad Dios mío no va a servir de nada ayúdanos Señor ten misericordia de nosotros y ayúdanos Dios mío a tener Padre celestial la capacidad Dios mío Padre amado de entender de comprender Señor cuando tú estás trabajando en nosotros gracias Señor por los procesos gracias Señor por las pruebas gracias Señor te damos en esta noche en el nombre de Jesús amén y amén Señor gracias Padre todas las glorias del Señor hermanos gloria a Dios 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 gloria gloria a Dios para siempre gracias Señor Señor